Es la imagen del día en España, la del segundo futbolista con más títulos de la historia, sentado en el banquillo por una presunta agresión sexual. Antes del juicio, Dani Alves ha cambiado cuatro veces su versión de los hechos. Hombre, de acuerdo con la jurisprudencia y los precedentes, las contradicciones y las incongruencias siempre militan en contra del que se contradice. De todas formas, también es verdad que en el juicio, él puede explicar de dónde vienen esas supuestas contradicciones. Esta es la discoteca de Barcelona donde el 31 de diciembre de 2022 se produjeron los hechos. La víctima ha declarado durante una hora con fuertes medidas para garantizar su anonimato, ratificando la versión que dio desde el principio, que Alves la violó tras forzarla a entrar en el baño de un reservado. La mayoría de expertos da por finalizada la carrera como jugador del acusado, pero también un posible futuro como entrenador. En mi país, en España, es donde se está tratando el tema, y por los actos y la gravedad de los actos que se estaban juzgando, la verdad es que lo veo muy complicado a todos los niveles. El caso Dani Alves también ha afectado a la familia. La pasada semana, la madre del futbolista retiró unas imágenes de Instagram de la presunta víctima con las que pretendía defender a su hijo. La justicia había prohibido difundir cualquier dato que pudiera identificar a la denunciante. A las puertas de la audiencia de Barcelona, Dona Lucía se mostraba confiada ante lo que pudiera ocurrir hasta miércoles, cuando el juicio quede visto para sentencia. ¿Veis a Dani fuerte? ¿Está fuerte afrontando esto? Pero entre la ciudadanía, la figura de Alves ya tiene una mancha indeleble. Yo creo que él pensó que podría salir impune por su fama. El tribunal ha permitido que la declaración del internacional brasileño se retrase para que se pueda defender de todas las acusaciones. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo.